Yo no sé si Marco García Montes tiene información que nosotros no tenemos, seguramente que sí, para eso es el abogado de la defensa, pero lo vemos demasiado optimistas. Recordar que la semana pasada aquí estuvo Joaquín Campos, que le había hecho una entrevista a Marco García Montes y el titular era No contemplo ni la pena de muerte ni la cadena perpetua para Daniel Sancho. Ya me pareció demasiado optimista después de que para mí lo que ha hecho la defensa en el juicio de Daniel Sancho ha sido un auténtico fracaso. Pero es que el titular de hoy es muy diferente, muy diferente, muy optimista y muy diferente. Estamos contentos, ha quedado demostrado que Daniel Sancho no cometió un asesinato premeditado. Quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a enseñar todo. DAREOL REWIN Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en DAREOL REWIN, tu canal de noticias, alseo, reality, sucesos y actualidad. Y venimos a contarte eso, la actualidad, para que estés informado absolutamente de todo. Curioso, muy curioso, de que estén tan contentos, tan felices, al menos de cara a la galería. Porque hace un rato hemos visto un vídeo en el que Carmen Balfagón se enfrenta a un periodista, Rodolfo Sancho pone cara de abinagrado y da la sensación de que están un poquito nerviosos. Pero por parte de Marco García Montes, la cara pública a todo el proceso y a toda la defensa de Daniel Sancho, pues intenta demostrar o mostrar que la cosa ha ido genial, de puta madre. Pero antes de enseñarte todo esto, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es muy fácil. Aquí abajo tienes un botón que pone suscribirme, lo pinchas y ya está, no tienes nada más que hacer. Y te informas de todo lo que estamos tratando en el canal. Hoy, a partir de las ocho y media, nueve menos cuarto, estaremos en directo analizando la entrevista que nos hizo, que nos ofreció, que nos dio el sábado pasado, Juango Ospina. Con lo que no te lo puedes perder. Suscribe. Yo no sé si ven cosas diferentes a nosotros, la verdad. Porque después de que te pongas a analizar cómo ha ido el juicio, de escuchar unas partes y de escuchar otras y de escuchar que Marcos García Montes hacía el mismo monólogo de entrevista tras entrevista, da igual que lo hiciera en Telecinco, que lo hiciera en Antena 3, que lo hiciera a nuestro amigo Joaquín Campos, siempre decía lo mismo. Hablaba de los cipital, hablaba de que si no se sabía cómo había muerto Edwin, que si había intentado ser violado, que si había sido una pelea, que siempre va con el mismo guión. Pues bien, después de ver todo lo que había sucedido en Tailandia, a mí me daba la sensación de que deberían estar preocupados, muy preocupados, porque entiendo que su trabajo, bien, bien, no lo han hecho. Además, en ningún momento, igual que la otra parte sí que lo hemos visto, en ningún momento hemos visto a los abogados allí. Hemos visto a Rodolfo Sancho, sí, cargado de papeles, sí, día tras día, sí, pero nunca hemos visto, en ningún momento hemos visto a Marcos García Montes pisar la corte, a Carmen Balfagó la vimos los últimos dos días, a Ramón Chivirra los últimos dos días. ¿Por qué se suponía que iban a ir a declarar, aunque luego no declararon? Claro, iban a ir a declarar por cosas muy importantes que ellos tenían que declarar. El tema de los chubasqueros y el tema del coco, pues fue desestimado. No declararon absolutamente nada sobre eso, con lo que la sensación es que si tú cargabas toda tu fuerza de la defensa en hablar de los chubasqueros, que no era premeditado, que si las bolsas de basura, que si los guantes, que si las cuerdas, que si los productos de limpieza, que si iba a ir a cocinar, y resulta que ni tan siquiera el chef va a declarar, pues la sensación es que no te ha ido muy bien. Esa es la sensación que a mí me da. Y me imagino que a vosotros también, con lo que todo apunta a que de cara a la galería tienen que demostrar que la cosa ha ido bien, pero que saben perfectamente que ha ido como el culo. O al menos es lo que parece. Lo sabremos el próximo día 29 de agosto, que instará la sentencia. Pero la pelea que hemos visto este fin de semana, la trifulca de Carmen Balfagón con un periodista de Telecinco, para mí demuestra que hay nerviosismo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que Marcos García Montes sigue erre que erre, intentando vender optimismo, intentando vender de que ha ido la cosa de puta madre, cuando resulta que de los 30 testigos que han ido a declarar, han declarado 3 o 4. A mí esto me parece muy llamativo. No se han podido defender. Y sigue erre que erre con lo que el fiscal ha dicho que era difícil demostrar la premeditación. Cuando aquí tuvimos la semana pasada la traducción exacta, y quería decir que van a luchar la premeditación aún sabiendo que es difícil. Cambia muchísimo el argumento. Muchísimo. Pues bien, mirad. Aquí lo tenéis. Marco García Montes, estamos contentos. Ha quedado demostrado que Daniel Sancho no cometió un asesinato premeditado. No sé para quién ha quedado demostrado. Lo veremos el próximo 29 de agosto. Este vídeo, este mismo vídeo, lo subiremos el próximo 29 de agosto también. Porque quiero hacer hincapié el próximo 29 de agosto, cuando saque la sentencia, porque a lo mejor tiene toda la razón del mundo y resulta que demuestran que no es premeditado. Nos dice lo siguiente. El abogado español del joven Daniel Sancho, Marco García Montes, está satisfecho por el desarrollo y desenlace del juicio que se ha celebrado desde el 9 de abril hasta ayer, 2 de mayo, en el Tribunal de Cosa Muí en Tailandia. Estamos muy contentos porque las pruebas que se han practicado durante el juicio han demostrado que la muerte de Edwin Arrieta no fue un asesinato premeditado. En la reconstrucción de los hechos, el tribunal pudo apreciar que lo que se produjo en aquella habitación fue un intento de violación de Daniel Sancho por parte de Arrieta. Nuestro cliente se negó. Hubo una pelea y Arrieta terminó golpeándose en la cabeza, afirma García Montes. Aquí no hablan ni de puñetazos, ni de cómo le destrozó la cara a Edwin Arrieta. Y además sigue erre que erre con el tema de la violación. Y ojo, se ha quedado demostrado. ¿Ha quedado demostrado? No. Seguramente la única persona que ha hablado de eso ha sido Daniel Sancho cuando tuvo que declarar. El resto de testigos han confirmado lo que la Fiscalía pretendía. Y los vuestros, Marco García Montes, no han declarado. Que sencillamente no han declarado. Sí, el médico forense, el psicólogo forense, el psicólogo forense que fue a dar una clase técnica de que se entró en shock. Y el médico forense, la contrapregunta que le hacen es que si tuvo tiempo suficiente para evitar la muerte, Daniel, después del golpe que se pega en la cabeza. Y dijo el médico forense que sí. Con lo que es que, además, vuestros propios testigos tampoco eran contundentes. Tampoco eran contundentes. Pero continúa. La autopsia no determinó la hora de la muerte debido a la ausencia de humor vitrio. El único método preciso para estimarla dentro de un margen de 5 a 7 horas. Tampoco se identificaron la causa ni la mecánica de la muerte. Sin embargo, se encontró un golpe significativo en el ocipital del cráneo. Lo que sugiere un desplazamiento cerebral hacia el frontal, resultando en un hematoma que puede ser subdural y externo. Este trauma provocó pérdida de consciencia y la muerte en 4 o 5 minutos. Añade, fijaros que siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. ¿Y qué? Que no se haya encontrado el torso para demostrar si fue premeditado o no. Los actos de antes de Daniel, para mí, dejan claro que fue premeditado. El alquilar una villa sin el consentimiento de Edwin, el ir a recogerlo y llevarlo directamente a la villa, para mí, todo esto es bastante premeditorio. El comprar los cuchillos antes, la sierra, no sé, digo yo. Según la médico forense, la fractura craneal fue ocasionada por un impacto con un objeto intermedio, no directamente contra el suelo, como un sanitario, subraya. De acuerdo con el abogado, el propio fiscal considera que la acusación del asesinato premeditado se ha diluido a la vista de las pruebas practicadas en el juicio, celebrado a puerta cerrada. No hay homicidio doloso. Nuestro homicidio de toda la vida. No existe intencionalidad. Lo que hay es que todos conocemos aquí como homicidio imprudente, del que hay dos modalidades, una grave que contempla entre 8 a 10 años de cárcel y otra leve cuya pena es de 6 a 8 años de prisión. En España el caso sería un accidente, relata García Montes. A mí esto me parece, os lo digo de verdad, me parece increíble. A diferencia de lo que sucede en España, donde al final del juicio las partes hacen las peticiones finales en voz, oralmente, en Tailandia la costumbre es que las partes las aporten por escrito, para lo cual disponen de dos meses para hacerlo. El tribunal ya ha anunciado que pronunciará sentencia el próximo 29 de agosto. ¿Vosotros y vosotras lo veis tan optimista como lo ve Marco García Montes? Yo, la verdad, es que me sorprende ese optimismo, incluso llegando a decir esa frase final en que dice que para España esto sería un accidente y punto. Claro, en España no se contempla la autopsia, el cráneo de Ewing Arrieta que haya estado machacado, por ejemplo. En España tampoco interesaría que alquilase una villa un día antes en cuanto llega Daniel alquila una villa en la otra punta de la isla la más alejada de todas. Tampoco lo contemplaría la justicia española. Tampoco en que en vez de llevarlo a su hotel, al hotel de Daniel Sancho, el hotel de Ewing Arrieta que había alquilado, Daniel coge la moto y se lo lleva directamente a la villa donde acaba con la vida de Ewing. Tampoco esto interesaría a la justicia española. Sería un accidente para un juez español, seguro. Estamos segurísimos. Que lo hubiéramos pillado en una ferretería, hubieran pillado las fotos y las imágenes de una ferretería comprando cuchillos y sierras antes y sin comprar carne, sin comprar ni tan siquiera aceite ni una cebolla. Si en España esto es un accidente, yo no sé qué narices de justicia tenemos en España. Pero te quiero leer a ti. Quiero saber qué es lo que opinas. Ojo, narices de justicia tenemos en España que yo no creo que España sea así, ni mucho menos. Ni mucho menos. Esa es la fantasía y la utopía de Marcos García Montes. Pero te quiero leer a ti, quiero saber qué es lo que opinas. Para eso ya sabes aquí abajo tienes la cajita de comentarios para que me digas tu punto de vista al respecto. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Si vive en un mundo que no es el real, si es demasiado optimismo en que intenta vender, si la hostia será más grande, dímelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo ya me voy y recordaros que a partir de las ocho y media a nueve menos cuarto estaremos en directo riguroso, directo aquí en el canal. Estaremos analizando la entrevista que nos dio Juan Gospina el pasado sábado aquí en el canal. Estaremos analizando punto por punto lo que nos dice y un besito muy grande que os espero un like enorme, compartáis el vídeo por vuestras redes sociales y os suscribáis al canal. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!